¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Street Fighter V Que lo acabo de sacar de su exilio, le quité el polvo y la telaraña porque desde que grabé el primer gameplay No he vuelto a jugar Street Fighter porque me decepcionó en muchas formas Pero les voy a mencionar tres puntos principales por los que no lo volví a jugar Número uno, no tiene modo arcade, lo que te lleva directamente al punto número dos Tu única forma de jugar en solitario es el modo supervivencia Y el modo infierno, aunque lo pongas en modo infierno sin exagerar con los ojos cerrados, lo pasas Sin exagerar, créanme, lo intenté hacerlo con los ojos cerrados y pude pasarlo Y el número tres, que era lo único que lo podía salvar, era el modo online Pero solo pude jugar un par de veces el online y a cada rato me estaba desconectando del servidor Así que, bueno, terminé decepcionándome muy duramente y lo guardé el juego y no lo he vuelto a jugar Pero me enteré que hace unos días salió una nueva DLC Con un modo historia, aparte del que ya tenía el modo historia de este de los personajes Vean, aquí tengo ya algunos terminados Pues tiene otro modo historia, que es el general y es un DLC gratuito que salió Y yo lo había empezado a jugar, pero mejor me decidí a grabar un gameplay acerca de este modo historia Para que ustedes mismos comprueben si realmente vale la pena descargarse el DLC Si ya compraron el juego, si realmente vale la pena sacarlo de su exilio O pues a fin de cuentas comprar lo que yo desde ahorita les puedo decir que Bueno, no voy a decir nada, lo voy a dejar a su criterio Ustedes mismos juzguen Descargarse Ah, caray, hay una oveja que habla Ah, caray, hay una oveja que salió No voy a dejar la por Satanilla No vayas B來了 Reparto Un Feliz Mi nombre es Helen stare Ha sido solicitada a fronte de tus Tus Núñones Botar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese es el asunto. Tienes que completarla tal cual es. Así que, bueno, lo único que podría salvar esto, lo que más me decepcionó fue la facilidad del juego. Así que espero que por lo menos le haya... ¡Vean esto! ¿Estás listo para esto? ¡Se lo atacas por abajo y se va a morir! Es lo mismo que el modo supervivencia... Bueno, por lo menos este primer combate. Vamos a hacer... ¡Vamos a hacer unos combates más! Pero ahorita por lo pronto no hay mucha diferencia con el modo supervivencia. Si les pegas por abajo, todo está resuelto, ¿saben? ¡Vamos a hacer unos combates más! 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 O sea, ¿se hace que tengo que ir a pelear con Gile? ¿Eso es lo que me están diciendo? Tengo que ir a pelear con Gile. Ok, aquí se acaba la cinemática. Y luego de aquí me mandan a... ¿Otra cinemática? ¡Necesito tu ayuda! ¡Ah, caray! Necesito tu ayuda y se pone el guardia así. Necesito tu ayuda. Necesito que... Te dejes que te parta la cara. Esa es la ayuda que Ryu necesita. Ahí está. ¿Ya lo saben? Si alguna vez Ryu les pide que... Que le den ayuda... No le hagan caso. En serio. En serio no le hagan caso a Ryu. ¿Qué pasa, mi Galsin? ¿Qué pasa? ¿No te vas a defender? ¿No vas a hacer nada chido? ¿De verdad? ¿Nada chido, Galsin? ¿Qué? ¿Por qué? El modo historia... Está demasiado fácil. Historia general... No sé si... Si quisieron hacerlo enfocado a niños de 3 años. ¿O qué? Tu mente está completamente caliente en la batalla. Pero si continúes a supresar la Hado... Te vas a consumirlo. Una vez más... Tienes que enfrentar la Hado... Que estás escondiendo dentro de ti. ¡Face! ¿Quién es ese loco? ¿De dónde salió? ¿Qué? Espero que esto sea un poco más complejo. Oye, mono, estás sudando demasiado Y estás como que sudando petróleo O algo así Vino para comerse al señor ese Ah, ahora voy a ser Dalsim Híjole, Dalsim no me agrada demasiado Pero espero que me den a Ryu mejor Ah, caray, se puso loco Ah, caray, soy el otro A ver, este mono no sé cómo se usa, pero Espero que no sea demasiado complejo Creo que no Creo que de hecho Ver cuáles son las habilidades que tienes, mono Mira, no lo sé usar Pero va a ser el colmo si le gano Con un mono que no sé usar Y que nunca he usado en mi vida Paz Paz Pero, ¿ve qué mazazo le metí en la cabeza? ¡Ándale! ¡Súbese! Un mazazo en la jeta y un patín Dale Que no se ande metiendo con el super saiyajin, eh Super saiyajin Hasta se vuelve super saiyajin el mono Ahora le toca a Dalsim Ahora le toca a Dalsim Ah, caray, le metió uno en la espalda y no le dolió Ese Dalsim es tremendo, eh Ese Dalsim sí es tremendo ¿Ahora me van a dar a Dalsim? Por favor, no No, a Dalsim no, no me gusta Es demasiado lento este mono Demasiado lento el Dalsim Pero aún así le estoy partiendo la cara, ve ¿Cómo hacía su fueguito? Ándale, ese fueguito De ese fueguito estoy hablando, mono De ese fueguito ¿Cómo es el otro? Ándale, ese Ya, ya me acordé cómo se usa este mono ¡Uh! Ah, caray ¡Eh, déjame teletransportarme! No, a gusto Toma ¡Cabezazo! ¿Cómo les gusta usar la cabeza a estos monos, eh? ¿Cómo les gusta? Está muy fácil Muy, muy, muy fácil No estoy exagerando, de verdad Veanlo ustedes mismos A Dalsim Y a este mono Que ni siquiera Me acuerdo cómo se llama No los he usado No, no soy de utilizarlos mucho Y Aún así Se me facilita demasiado ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Se va a convertir en oveja? No Nada más se deshizo De la nada Changos, estamos en crisis ¿Cómo va a ser eso posible? Que estemos en crisis Bueno Este No sé cuánto más proseguir con la historia Yo creo que un combate más Y lo vamos a finalizar Tengo nuevas mensajes Hola, señora Convigui ¿Has visto la noticia sobre las monos negras? ¿Puedes por favor ver a Liza y Mel? Report de datos Infiltración Sucesiva En relación a la desesperación serial de los hackers Rashid Rashid Este no venía dentro del avión Venía arriba ¡Qué loco! ¿Qué forma tan loca de viajar en avión, no? Buena aeronave Como le quieran llamar Caray, esos de Putus Clan ¿Qué onda? Ahora voy a usar a Rashid Bueno, este sí me cae bien Este sí me cae bien Para que vean Y vean qué facilidad Con Rashid Vean qué facilidad Ni siquiera se protege el mono Ni siquiera para eso Sirve No puede ser eso posible Así, remolino Ok, así eran los remolinos Bien Así eran los remolinos Mira, va a saltar Y me lo voy a sonar Créanme que cerré los ojos, eh Cerré los ojos Cuando me vieron que estaba lanzando los remolinos Cerré los ojos A ver, dije A ver si me pudo casualidad Me meten un golpe Mientras tengo los ojos cerrados No es bien Estás libre ahora Vamos a salir de aquí Justo después de cuidar De algún negocio La señora ¿Verdad? ¿Verdad que me salvaste? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad capturada por esos soldados? ¿Verdad? 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 Esto parece complicado ¿Adentro del avión? Gracias No entiendo tu situación Pero vamos a escapar juntos Después de esto Le quitó sus guaruras A la niña Pensando que la tenían secuestrada Pobre niña Ya se quedó desamparada Ahora tiene que esperar A que se despierten ¿Verdad? No entiendo ¿Verdad? No entiendo Pero cualquier cual Que se trae al señor Bison Es mi enemigo Ups ¿Qué pasó ahí? No se ve nada ¿Qué pasó? Cuéntenme la historia Creo que sí la mató ¡Ah, caray! ¿Lo desintegró? ¿Qué pasó? Se hizo polvo ¿Sabes? Esto huele aún mejor Oh, you arrived sooner than I expected ¿De quién habla? ¿De Rashid, acaso? Hola, buen señor Just came by to pick up a dear friend of mine ¿Puedes discutir terms? You are just a tiny bit late Oh, that's it Do you want this? Well, why don't we make a trade of this piece for my friend? Don't talk too much Just hand the piece over to yours truly Or I will destroy you ¿Para qué quieren la pieza? Están buscando piezas ¡Ah, caray! Ahora soy el malo ¿Por qué? No me gusta este mono No me gusta Ni siquiera los usa A ver, ¿qué hace? Quiero saber ¡Quiero saber qué hace! ¿Qué hace? ¡Ay, mira! Se mueve como lagartija Ahora estoy acá Y ahora estoy de este lado ¡No me ves! Ni siquiera puedes tocarme, mono ¿Ves? No, hombre Nada Nada de eso Veneno Según este lanza veneno Pero no sé ni cómo No sé ni cómo Pero pateándolo A lo tonto lo maté Pateándolo Este sí Este sí Para que vean No sé ni siquiera Qué hace Y aún así Le metí una paliza Al Rashid ¿Para qué quieren esas piezas? Ya me llegó la intriga De para qué quieren las piezas Mira, le di unas nalgadas Ese viejillo mañoso Nomás quería agarrarle las nalgas Mientras estaba inconsciente Que se fijaron Lo quería andar manoseando Mientras estaba inconsciente El Rashid ¿A qué cosas? ¿A qué cosas? ¿Cuántos combates hemos hecho? Ya ni sé cuántos combates Hemos hecho Pero Este mono es de los que vende Ahorita que me acuerdo Esa es otra de las cosas Que no me gustaron Salieron nuevos personajes Gile Balrog Este mono Y una chava Que no me acuerdo Cómo se llama Pero la cosa es que Si los quieres tener Te los venden O sea, no le bastó a Capcom Con que compraras El juego Como si estuviera Completo Porque no es barato Lo tenías que pagar Como si fuera un juego Completo Sin modo historia Sin modo arcade Sin personajes Porque tenía pocos Más bien Esto más que pelea ¿Saben qué? Es una cinemática Ni siquiera Ni siquiera es un reto Para el jugador ¿Sabes? Se los digo sinceramente Y este es mi punto de vista Porque no va a faltar Quien diga en los comentarios No, es que tú lo sabes Y no eres objetivo Y no sabes De lo que estás hablando Te estoy diciendo Mi opinión Lo que yo estoy sintiendo Ahora que estoy jugando El juego No representa Ningún reto Ni uno solo Para el que está jugando Casi que nada más Es para apreciar Las cinemáticas Porque en realidad Las peleas Como ya se dieron cuenta Duran Muy poco Muy poco Porque son demasiado fáciles Así que lo único Que te queda es Checar la La cinemática ¿No? A ver de qué trata La historia Por lo menos Que la historia Sea buena ¿No? Y qué loca Tecnología Tiene el Bison Cada vez Le mete más tecnología A sus artilucios Teniendo el poder De la telequinesis Yo ni siquiera Ocuparía Tanta tecnología Si ya tienes Poderes de telequinesis ¿Para qué ocupas tanto? Los poderes psíquicos Ah, caray Serve al error Ah, caray Destruyeron los satélites Ah Ahora entiendo Por qué se desconecta Cada rato Del online Del Street Fighter Pues claro Claro Bison está destruyendo Los satélites De Capcom Cómo no se va a estar Desconectando A cada rato Obvio Lógico 10 minutos de cinemática Después ¿Ya por fin voy a pelear? Vaya Vaya Ya por fin voy a pelear Pero ¿saben qué? Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Porque Acaban de ver un corte En el video Y sin exagerar Créanme que han pasado Como 10 minutos De cinemática 10 minutos De puro estar viendo Cinemática ¿Y todo para qué? Para llegar a un combate Que no va a durar Ni siquiera 15 segundos Un combate Que no duró Ni siquiera 15 segundos Así que Bueno Juzguen ustedes mismos Si les conviene Descargar esta DLC Que pesa Alrededor de 8 GB Juzguen ustedes mismos Y si no tienen el juego Pues juzguen Si les conviene Comprarlo Porque A menos de que Juegues Solo online Créeme O que tengas Con quien jugar En tu casa Que tengas un grupo De amigos Que jueguen Street Fighter Pero de una vez Se los digo El juego está incompleto Les faltan muchos personajes Entre un montón de cosas Así que Nada Yo me despido Con la cinemática Que sigue otra vez Otros 10 minutos De cinemática Antes del siguiente combate Y bueno Me despido Y nos vemos la próxima No se olviden De apoyar el like De apoyar el canal Con su like El like es apoyo Para el canal Dejen su comentario Que opinan ustedes De la nueva DLC De Street Fighter Se la descargarían Comprarían el juego Ustedes Ya que vieron Lo que les hemos mostrado Los que ya lo compramos Pues Chequen ustedes Y revisen Y dejen su comentario Y su opinión Yo ya les he dado la mía Pero también me gusta Escuchar La de ustedes Así que Nada Me despido Y nos vemos la próxima Ciao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!